Hola Emprendedores Hola Emprendedores, soy Elizabeth Y yo Paulina Bienvenidos a nuestro programa Desde ya les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales De Facebook, Instagram y Twitter Donde nos encuentran como la U en línea Y también los invitamos a escuchar en nuestra señal de streaming En www.faxo.ug.edu.c Slash la U en línea Esperamos sus preguntas y comentarios en nuestro WhatsApp 098-1819-143 Potencializa tu activo más valioso Soy Elizabeth Aveiga, mentora de marcas personales Todos tus sueños pueden hacerse realidad Si tienes el coraje de perseguirlos Soy María Paulina Brito, directora de la Enjugadora de Empresas De la Universidad de Guayaquil Hoy en nuestro segmento Estrategia de Negocios Les compartiremos sobre la búsqueda de la innovación Y las alternativas sobre los canales Hoy, gracias a Bocaditos de Angie Tenemos un premio Que lo vamos a sortear a las personas Que respondan correctamente La siguiente pregunta ¿Cuáles son las alternativas de canales que existen? Déjanos tu respuesta en comentarios de nuestra página de Facebook Elizabeth, cuéntame ¿Cuáles son esos canales que existen? Esas alternativas de canales que existen Bueno, Paulina Antes de iniciar con los canales Quiero definir qué es un canal de ventas Un canal de ventas es el medio por el cual presentamos Nuestros productos o servicios a los consumidores y clientes Hay errores que se suelen cometer Cuando iniciamos un emprendimiento Por ejemplo Decidimos emprender Pero solo me doy a conocer a través de las redes sociales Y quiero estar en todas las redes sociales Y esto debe estar como parte de nuestro plan de acción Pero no debe ser nuestro único canal Si podemos mencionar Algunos son punto de venta Redes sociales Franquicias Distribuidores Marketing de afiliados Entre otros Más adelante les iré compartiendo a detalle Cada uno de estos canales Donde ustedes pueden dar a conocer su producto o servicio Así es Elizabeth En cambio En el tema de la innovación La innovación es influida por condiciones Que llevan a una empresa A tomar actitudes frente al cambio en general Y a cambios en particular Estos condicionantes son causados Por la capacidad sistemática de búsqueda Y valoración de las innovaciones Hay que considerarse Que en la mayoría de los casos En las empresas El proceso de cambio Va a coexistir con otras estrategias asentadas Normalmente productoras de rentabilidad Que deben permitirle a la empresa Soportar las incertidumbres Que puedan conllevar la innovación No se trata aquí de determinar la estrategia empresarial completa Sino el apéndice a la misma Que va a representar la búsqueda de la innovación En consecuencia se trata de Señalar un sistema de búsqueda de innovaciones Una forma de establecer prioridades O preferencias entre ellas Un sistema de búsqueda de innovaciones O como se indicó anteriormente El cambio pretende la consecución De una ventaja competitiva Para la empresa Y esta ventaja competitiva Puede entenderse como El medio de perfeccionamiento En el negocio actual Bueno Paulina Para saber cuál es el más eficiente Cuál es el canal que necesita mi negocio Hay que analizar la relación Entre el objetivo del emprendimiento El público Y el conocimiento de los canales de ventas Que yo tengo Que funcionan hoy en día Para mi negocio Voy a mencionar Tres canales Tanto para servicio Y tres canales para producto En el caso de que nuestros oyentes Pues tengan estas alternativas En el caso de servicios Un emprendedor que oferta servicios Sea como coach, mentor, asesor Puede brindar sus servicios en empresas La ventaja de ofertar a empresas Es que negocias con una sola persona Y puedes capacitar a muchas O si brindas una asesoría A X departamento También vas a tratar solamente Con una persona La negociación Las redes sociales Como siempre los digo Es un proceso de lograr Una comunidad Pero una vez que conectas Con la audiencia Puedes convertir A estas redes sociales En un canal de ventas Por ejemplo Ahí puedes lanzar Un taller personalizado Puedes lanzar un programa Puedes lanzar Asesorías personalizadas Marketing de afiliados Todas las empresas Tienen fuerza de ventas Como emprendedores Es un poco complejo Tener una fuerza de ventas Al inicio Entonces puedes buscar Personas que recomienden Tu producto Perdón Tu servicio Y les das una comisión Y lo puedes hacer A través de plataformas Que ya existen Donde está totalmente La transparencia De que tú le das La comisión a la persona Como es el caso de Hotman En el caso de un producto Bueno Un producto Lo puedes comercializar A través de distribuidores Cuando inicias Asimismo Es complicado Tener una fuerza de ventas Puedes buscar Estos distribuidores Que te ayuden A potencializar tu marca Y a comercializar Tu producto A nivel nacional Las redes sociales Igualmente Son también Un canal de ventas Para producto Compartiendo siempre Contenido de valor Y el e-commerce Que son tiendas digitales Similares a la página web Pero ya donde puedes Colocar portafolios De productos Puedes colocar Botones de pago Entonces haces Transacciones directas Mientras tú estás Decir Dormido O sea Es en automático El e-commerce Entonces Es importante Que se definan Al menos Tres canales de ventas Para su negocio Porque si usted Decide solamente Estar en las redes sociales Y como lo dije Anteriormente No ha logrado Todavía una comunidad Para convertir En un canal de ventas Usted va a entrar En frustración Porque no va a lograr Vender Entonces Usted tiene las otras Alternativas Mientras crece En las redes sociales Ahora Cuando me refiero A redes sociales O canales No es que usted Va a estar también En todas las redes sociales No Usted tiene que Escoger una La que más se adapte A su negocio Así es Elizabeth Y cuando queremos Buscar la innovación No se trata De concretar Todas las ideas Concebidas Dentro de la compañía Sino De fomentar Ese ambiente Propicio Para poder Alentar El surgimiento De las más innovadoras Ahora El tema De la capacidad De escuchar Es primordial Para fomentar Un ambiente lleno De ideas innovadoras Crear los espacios Necesarios Es solo el primer paso La mayoría De las empresas Deben asumir Los riesgos Que implica El tema De concretar Algo diferente Y para ello Es importante Hay algunos Factores claves Como por ejemplo Hay que hacer Un poco esto Que se llama Los oídos sordos Muchos de los miembros Del personal Van a dedicar Sus horas laborables A efectuar Actividades rutinarias A veces Sin analizar Los pequeños cambios Que requiere La empresa Cuando los empleados Consciben la necesidad De llevar a cabo Un cambio radical Es indispensable Escucharlos Las diferentes Perspectivas Enfoques Opiniones Todo esto Enriquecen Los puntos De discusión En torno A lo que se quiere O lo que requiere El negocio Los altos directivos Es decir Los gerentes Los supervisores Las personas dueñas De los emprendimientos Deberán mostrarse Abiertos A estos distintos Comentarios Para poder propiciar La participación Activa De todos sus miembros Dentro de la innovación Deben participar Todos sus miembros Y a veces Hay muchos casos En que ya hablamos De empresas familiares Donde ya ha habido Una rutina De siempre Y cuando hay alguien Que quiere como que Mover el piso De En esa empresa Ahí es cuando Debemos de Tratar de apoyar Un poco más Esas pequeñas Esas pequeñas Nuevas ideas Porque eso te ayuda A crear Estas ideas Innovadoras Ahora también Hablamos del Conservadurismo Es fundamental Introducir Elementos Que preparan A la empresa Para el futuro El uso De nuevas Tecnologías De la información Es indispensable En ese contexto Apostar por una manera Más eficiente De almacenar Información relevante A través del uso De herramientas Tecnológicas Esto es un punto Que hay que analizarlo Si queremos Buscar innovación También hay otra Que se llama Y que le dicen Los celos O sea Hay que dejar A un lado Esos celos laborales Para apoyar Las ideas De todos los miembros Del equipo Aquí en una empresa No es importante Sobresalir Que uno Sobresalga De otro Sino que Un empleado Una persona Que tuvo una idea Altamente innovadora Hay que aprovechar Ese potencial Y no Tener ese celo Profesional Al fin y a cabo Los resultados Los beneficiarios Van a ser Todos los colaboradores De la empresa Inclusive Hasta el dueño De la empresa Entonces El crecimiento De esta empresa También se va A traducir En el éxito De cada uno De los trabajadores Y recuerde siempre Que los mejores líderes Son los que buscan Contratar personas Altamente capaces Así es Paulina Un canal Que siempre Vas a tener Indiferentemente Que ofertes Un servicio O un producto Son los referidos Y los recomiendo Muchísimo Pide siempre A tus clientes Referidos Al menos tres Donde puedas También ofertar Tu servicio Producto No hay nada Mejor que el marketing Boca a boca Como se lo denomina Tradicionalmente Ahora Si conoces Algunos canales Puedes ya Iniciar tu planificación Pensando en tu tipo De negocio Y tu público Objetivo Para que puedas Desarrollar Un plan de acción A corto Mediano Y largo plazo Es muy importante Como lo dije Anteriormente Que definas Al menos tres Canales Para que puedas Ver una rentabilidad En tu negocio Cuando estás Iniciando Caso contrario Si te dedicas Solamente a redes Sociales O otro canal O otro canal Perdón Vas a estar Siempre frustrado Frustrada Pensando en que No estás generando Los ingresos Necesarios Actualmente Por ejemplo Mis servicios Yo lo brindo A empresas Lo brindo En redes sociales Siempre Cuando doy Ya el servicio Les pido A mis clientes Les hago una encuesta Y les pido Referidos Entonces es muy importante Que tú evalúes Los canales Donde puedes comercializar Tu producto O servicio Así es Elizabeth Otro de los aspectos También importantes Para buscar La innovación Es por ejemplo Muchos emprendedores Hablan del dinero Efectivamente Innovar Es caro Pero hay que proponerse Dentro del presupuesto De investigación El de desarrollo Puede implicar Innovar Puede implicar Una inversión Bastante grande Pero eso sí Va a buscar La sostenibilidad Del negocio Para ello Es importante O es un requisito De evaluar El panorama Y la eventual Recompensa A cada una De estas iniciativas Un buen análisis Puede hacer La diferencia Entre una empresa Próxima al fracaso O al éxito También está el tema De las diferencias Generacionales Lo que yo les hablaba Anteriormente Por lo general Hay empresas O emprendimientos Que quieren Mantenerse estables Todo el tiempo Pero ¿Qué pasa? Vienen personas Vienen los hijos Los nietos Que también quieren Ingresar a la empresa Y necesitan Generar innovación ¿Sí? Porque hoy en día Los chicos Los estudiantes Tienen nuevas Nuevas ideas Y todas esas Nuevas ideas Pueden convertirse En innovaciones En búsqueda De innovaciones Entonces Aunque las barreras Generacionales Son difíciles De superar Es importante Que los empleados O los dueños De las compañías O los jóvenes Aprendan a escucharse Entre sí Ambas generaciones Pueden concebir De igual manera Ideas innovadoras Creo yo Que la edad No es un factor Determinante De esto También está El tema De la comunicación Necesito comunicación Para poder concretar Algún tipo de innovación Concretar con éxito Una idea innovadora También depende Mucho De la capacidad De comunicación Entre el trabajador Y el dueño Del emprendimiento Por ende Es un requisito Presentar una idea De manera concisa Clara Y sobre todo Que sea atractiva Los empleados Deben aprender A vender sus ideas Y también Por último Está el tema Del tamaño Es natural Pensar Que su empresa No puede cambiar De rumbo Debido a su tamaño Muchos de los emprendimientos Dicen Bueno Es que yo soy Un emprendimiento pequeño Y todo el tiempo Viven diciendo Somos pequeños Somos pequeños Somos pequeñas Cuando en la realidad Si uno quiere Ir creciendo Ir desarrollando Y buscando Innovaciones Tiene que ir Poco a poco En crecimiento No todo el tiempo Definirse como Pequeño Pequeño Entonces En realidad Dicen Si usted No anima A sus empleados O a los dueños A ustedes mismos Como emprendedores A innovar Las empresas Más pequeñas En su industria Van a poder ganar Van a poder ganar Ese espacio Que usted se ha ganado En ese segmento De mercado Van a poder ganar Por eso Por eso Por eso es muy importante El tema De la búsqueda De la innovación Para que un negocio Un emprendimiento Productivo Un emprendimiento Pequeño Es verdad Comienza con muy poca Inversión Pero a la larga Tiene que superarse E innovar Para poder sostenerse En el mercado Bueno Mi recomendación Es que No te vayas A los extremos Como ya lo dije Es decir Estar en todas Las redes sociales Y estar en Todos los demás canales No Elige una red social Como Como alternativa En internet Pero Decide La que mejor Pueda sustentar Tu negocio Al menos Los dos primeros años Luego ¿Qué haces? Luego que ya tienes Experiencia en este tema Pues vas Y reciclas Ese contenido En otras redes sociales Porque las redes sociales Tienen diferentes formatos Entonces crear contenido Para las diferentes Redes sociales Te puede generar Estrés Así que elige Una al menos Los dos primeros años Que sea sustentable Para tu negocio Y que te sea también Fácil de utilizar Elige un canal Que te permita vender Por volumen Empresas O distribuidores Y elige un canal Que te permita vender En automático Por ejemplo Marketing de afiliados O e-commerce Entonces mientras tú duermes Puedes estar vendiendo También Entonces ¿Cuáles son las alternativas De canales que existen? Déjanos tu respuesta En comentarios En nuestra página De Facebook Regresamos en un momento Hola amigos ¿Cómo están? Les saluda Troy Alvarado Y estoy aquí Para invitarlos A la nueva temporada Del café De la ciencia express En esta segunda temporada Habrá nuevos segmentos Como el café Con la gente En el que abordaremos Las principales problemáticas De la comunidad Desde el punto de vista Académico y científico No se pierdan Esta segunda temporada Todos los miércoles Ahora a las 21 horas Síganos por Facebook Live Y por todas las redes sociales Como en la U en línea Hashtag FaxotoMT Ya saben Este miércoles 21 horas Por Facebook Live Salud Tú Que eres De espíritu independiente Y sueñas Con ser Tu propio jefe Debes ser parte De Innof UG Únete En la incubadora De emprendimiento UG Donde te ayudaremos Con tu idea De negocio O tu proyecto Ya en marcha Con el fin De recibir capacitación E impulsar tu negocio Haz contacto Con nosotros A través de nuestro Correo institucional Innof UG Arroba UG Punto Edu Punto S ¿Qué esperas? Atrévete a emprender Con Innof UG Disfruta tus momentos Más especiales Con bocaditos de Angie Variedad de dulces Y bocaditos Para reuniones O cualquier tipo De evento Personalizamos Cajitas de regalo Y nos ajustamos A tu presupuesto Bocaditos de Angie Tiene sabores Frescos Y deliciosos Realiza tus pedidos Con uno O dos días De antelación Solicita nuestro Catálogo Por interno Y cotiza Con nosotros Será un placer Servirte Y ser parte De tus mejores momentos Contáctanos Al 099536753 En Facebook Bocaditos de Angie Y en Instagram Bocaditos.de Punto Angie Hola emprendedores Ahora estamos En nuestro segmento Tips para brillar ¿Tienes un negocio En mente Y todavía No te has lanzado? Tranquilo Que esta es tu oportunidad Para proyectarte Como todo Un empresario En este segmento Podrás conocer Todo lo que necesitas Antes de dar Ese gran paso Les queremos presentar Desde la incubadora De emprendimientos De la UGE A Hugo Bisñay De la Facultad De Ciencias Administrativas Dile a todos Hola emprendedores No te escuchamos Hola ¿Qué tal? Hola emprendedores Muy buenas tardes Hola U ¿Qué tal? Cuéntanos Cuéntanos sobre tus preguntas De qué se trata tu proyecto Bueno Estoy aquí En representación Del grupo Número uno De la clase De emprendedores Aquí Nos da la clase La ingeniera Ingeniera aquí presente Paulina Brito Estoy representando Al grupo Número uno Y nuestro proyecto Se trata De la El Stevia Ice Es un producto Es un helado Hecho Con Este Componente Que es el Stevia Que es una Planta Que O sea Es una plantita Que sirve para endulzar ¿Ya? Entonces Estamos Promoviendo Un poco Este nuevo Producto Este nuevo Esta Este nuevo Este Nueva forma De De comerse Un helado Sanamente Bueno Cuéntanos Cuáles son tus preguntas Hugo Claro Por supuesto Las preguntas Que Tenía yo Preparado Para Para ustedes Son las Siguientes En las redes Sociales ¿Cuál Cuál es la mejor Alternativa Para Poder Llegar A Los Consumidores Bueno Hugo Te Recomiendo Que Esto Dependerá De Muchos Factores Por Ejemplo La edad Cuál 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 es el Público Objetivo Que Vas A Tener Para Comercializar Tu Helado Intereses Por ejemplo ¿Qué intereses Tiene? Es una Persona Que Quiere Verse Saludablemente Come Saludablemente Tal vez Es Vegana Tal vez Es Vegetariana Entonces ¿Qué intereses Tiene? ¿Qué revistas Visualiza Por lo General O ¿Qué Páginas Le Gustan? Páginas De Ejercicios Páginas De fitness Entonces Tienes Que Ver Los Intereses ¿Qué Problema Resuelve Tu Producto Servicio En Este Caso Bueno Tu Digamos Tu Producto Es Una Alegría De Comerse Un Helado Sanamente Sin Decir Wow No Voy A Subir Unas Calorías Extras ¿No? Entonces ¿Y cuál Es tu Objetivo De Marca? ¿Qué Es lo Que Quieres Lograr Con Tu Negocio Ejemplo Por ejemplo Si ¿Qué Tiene Tu Público Objetivo Si Tu Cliente Ideal Tiene Por Decirte Entre 40 50 Años Te Diría Que Busques A Facebook Como Página Pero Si Tu Cliente Está Entre Los 15 25 Años Yo Te Diría Que Busques A TikTok Por Ahí También Entra Instagram Entonces Va a Depender Mucho De Lo Que Tú Quieres Como Negocio Y Hacia Donde Estás Dirigido La verdad Nos Estamos Dirigiendo A Personas De 30 Años Para Y Ya Comienzan A Cuidarse Por Cuidarse Bastante Por La Salud No 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 Sin 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 Yo te Recomendaría Instagram 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 Es una Buena Opción Bueno Y ¿Cómo Se Puede Gestionar La Innovación En Un Emprendimiento Bueno Bueno La Gestión De La Innovación Involucra La Organización Y La Dirección De Los Recursos De Toda Empresa Para Poder Impulsar La Creación De Nuevos Conocimientos Generar Ideas Que Permitan Desarrollar Nuevos Productos Nuevos Procesos Y Nuevos Servicios En El Caso Tuyo Por ejemplo La Innovación Es El El Mismo Hecho De Me Imagino Que La Forma Combinar El Tema De La Stevia De Esta Planta Natural O sea Hacerlo Natural Hoy en Día Este Tema De La Innovación También Depende Mucho De De La Perspectiva Que Tú Quieras Vender Hacia Tu Cliente ¿No? Entonces Yo Creería Que ¿Cómo Se Puede Gestionar? Bueno Mirar Un Poco El Tema Del Financiamiento De La Innovación De Mirar El Punto De Vista Comercial ¿Cómo Lo Vas A Vender ¿Cómo Lo Vas A Asimismo Como Decía Elizabeth ¿Cuál Es Tu Cliente ¿Cuál Es Tu Cliente Objetivo ¿Cómo Se Lo Vas A Vender A Lo Mejor Tú Dices Bueno Personas Mayores De Treinta Años Que Hoy En Día Están Queriendo Cuidarse ¿Verdad? También Está El Tema De La Pandemia Hoy En Día Desde La Pandemia Todo El Mundo Quiere Tener Una Mejor Salud Se Cuida Mucho El Tema Del Azúcar Se Decía Por Ejemplo Que El Tema Del Azúcar En El Tema Del COVID Era Un Poco Te Hacía Un Poco Más Así Es Mucho Más Susceptible A La Enfermedad Entonces Todo Esto Es Que Tú Digamos Yo Creería Que Ustedes Su Grupo Está Súper Bien Enfocado Porque Es El Tema De La Salud Hoy En Día Están Enfocándose Mucho Al Tema De Salud Al Tema De Cuidarse De Cuidar Su Salud No Solamente Porque Ya Tienes Una Enfermedad Preexistente Sino Que También Como Una Alternativa De Cuidado De Prevención Entonces De Esa Forma Se Podría Un Poco Gestionar Esa Innovación En Los Emprendimientos Ok Gracias Por Sacarme De La Duda De Esta Parte ¿No? Y En Las Redes Sociales ¿Ustedes Recomiendan Que Una Persona Maneje Sus Propias Redes Sociales ¿O? Bueno Mira Te voy a dar Mi Recomendación En base A Mi Experiencia Hace Cuatro Años Más O Menos Yo Lancé Una Marca De Ropa Que Se Llamaba Igualitos Que Era Vestir Mamás E Hijos Igualitos O Papás O Familia Igualitos Entonces En ese Tiempo Yo Trabajaba En Relación De Dependencia Y Busqué Alguien Que Maneje Las Redes Sociales Yo Bueno Ustedes Saben Vivimos Acá Ecuador Me La Persona Que Me Estaba Publicando No Tenía Una Estrategia Y Yo Tampoco Tenía Conocimientos A Redes Sociales Como Para Guiarla Que Es Lo Que Quería ¿No? Entonces Cuando Uno Quiere Delegar Y Uno Tiene Que Tener Dos Cosas Primero Bueno El Poder Adquisitivo Para Contratar Como Lo Dijo Paulina ¿No? Los Grandes Líderes Quieren Contratar A Que Sepan Hacer Lo Que Uno No Lo Sabe Entonces El Poder Adquisitivo Para Contratar Una Buena Agencia O Un Buen Community Manager Y También Este Que Usted Sepa Sobre Sobre Su Marca Sobre Su Público Objetivo No Le Digo Que Usted Sea Un Experto En Redes Sociales Porque Tal vez Ese No Es No Es Su Área Pero Si Debe Conocer A Quien Está Carismático Se Expresa Con Facilidad Al Momento De Escribir Usa Emojis Entonces Que Va a Pasar Que Va a Haber Una Incoherencia De Marca Porque Tal vez Cuando Contesten Los Mensajes Va A Estar Un Formalismo Y Cuando Lo Traten A Usted Digamos Personalmente Va A Ver Que Es Más Carismático Más Entusiasta Entonces No Va a Haber Una Lineamientos Porque A veces Que Pasa Que En Las Redes Sociales Contratamos Alguien Y Nos Sube Contenido Por ejemplo De Muchas Festividades Que Es El Día La Bandera Subimos El Día El Padre Pero Ese Contenido No Va a Conectar Con Mi Audiencia A Diferencia De Crear Contenido Que Le Interese Por ejemplo En El caso De Los Helados No Solamente Voy A Poner Los Helados En Las Redes Sociales Sino Que 5 Tics Para Cuidar Tu Salud En Las Comidas O 5 Tics Para Tener Un Desayuno Saludable Cosas Que Estén Relacionadas A Tu Producto Servicio Para Que Las Personas Conecten Con Tu Marca Entonces Si La Persona Que Contratas No Tiene Conocimiento Sobre Esto Te Va a Hacer Un Mal Gestionamiento De La Y Si Estos Errores Ok Gracias Y ¿Cómo Se Puede Conseguir Una Una Mejor Innovación Empresarial En Estos A A Veces Esta Innovación Puede Ser A Través De Nuestros Valores De Nuestras Creencias Pues En La Actualidad No Muchos Buscan Destacarse En Más Que Todo En Eso ¿No? Otras Veces Esta Innovación Puede Consistir En Compartir Con Otros Lo Que Sabemos Lo Que Hacemos Llegando A Través Del Internet O Expandiendo Nuestro Networking Para Que Cada Vez Más Gente Conozca Nuestras Ideas Y Proyectos ¿Sí? Entonces De esa Forma Tú Puedes Gestionar Un Poco Más Tú Puedes Conseguir Esa Innovación Empresarial Como Decía Elizabeth Las Redes Sociales El Networking No Solamente Es Colgar El Producto El Producto Y Vender Y Tratar De Vender Hoy En Día Ya A Las Personas No Les Gusta Eso Es Más A Nosotros Mismos No Nos Gusta Que Nos Estén Llamando A Vender Algo Sino Que Nos Gusta Que Nos Aporten En Nuestra Vida Verdad Que Nos Aconsejen Que Al Ver La Red Social Yo Me Sienta Como Aconsejada Yo Me Sienta Como Valorada Yo Me Referimos A La Innovación Empresarial Existen Principalmente Algunos Procesos Para Poder Conseguir Entre Ellos Es El Tema De A lo Mejor Del Desarrollo De Algún Software O El Desarrollo De Alguna Estrategia Mucho Mejor De Marketing Si Que Más Puede Ser También El Tema De La Producción De Tu Producto Que Sea Muy Diferente A lo Mejor Se Distingue Del Porque Es Muy Sin Mucho Químico Por ejemplo En El Tema De Los Helados Está El Tema De Sin Mucho Aire Sin Mucho Químico Que Te Te Vaya A Hacer Daño Luego A La Salud Entonces En Ese Sentido Podría Distinguirse Tu Producto Hugo Ok Muchas Gracias Gracias Vamos A Vamos A Una Pausa Donde Conocerás En Que Consiste El Emprendimiento De Nuestro Invitado De Hoy Tienes La Respuesta Te Leemos ¿Cuáles Son Las Alternativas De Canales Que Existen Déjanos Tu Respuesta En Comentarios De Nuestra Página De Fe Hola Amigos ¿Cómo Están? Les saluda Troya Alvarado Y estoy Y estoy Aquí Para Invitarlos A La Nueva Temporada Del Café De La Ciencia Express En Esta Segunda Temporada Habrá Nuevos Segmentos Como El Café Con La Gente En El Que abordaremos Las Principales Problemáticas De La Comunidad Desde El Punto De Vista Académico Y Científico No 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 todos los miércoles, ahora a las 21 horas síganos por Facebook Live y por todas las redes sociales como en la U en línea ya saben, este miércoles a las 21 horas por Facebook Live, saludos Tú, que eres de espíritu independiente y sueñas con ser tu propio jefe, debes ser parte de INNOV UG únete a la incubadora de emprendimiento UG donde te ayudaremos con tu idea de negocio o tu proyecto ya en marcha con el fin de recibir capacitación e impulsar tu negocio haz contacto con nosotros a través de nuestro correo institucional INNOV UG arroba uge.edu.es ¿Qué esperas? Atrévete a emprender con INNOV UG Disfruta tus momentos más especiales con bocaditos de Angie, variedad de dulces y bocaditos para reuniones o cualquier tipo de evento personalizamos cajitas de regalo y nos ajustamos a tu presupuesto Bocaditos de Angie tiene sabores frescos y deliciosos realiza tus pedidos con uno o dos días de antelación solicita nuestro catálogo por interno y cotiza con nosotros será un placer servirte y ser parte de tus mejores momentos contáctanos al 0990-5367-53 en Facebook Bocaditos de Angie y en Instagram Bocaditos.de.angie Hola emprendedores Para terminar nuestro programa les tenemos a una emprendedora muy especial desde la fábrica de emprendimientos de la UG recibimos a Angie Alvarado emprendedora de Bocaditos de Angie Hola emprendedores ¿Qué tal? Mucho gusto Miss Paulina Miss Elizabeth Gracias por la invitación y bueno pues soy Angie Alvarado tengo 22 años soy propietaria de Bocaditos de Angie y ofrecemos una variedad de Bocaditos para todo tipo de eventos y también cajas personalizadas Gracias Angie Qué lindo tenerte aquí junto a nosotras eres una excelente estudiante y creo que increíble que estés emprendiendo también te felicito mucho Cuéntanos por favor ¿Cómo nació tu emprendimiento? Bueno en realidad mi emprendimiento nació como un hobby a raíz de la pandemia todavía no cumplo un año y este todo esto lo hice nunca lo hice con el afán pues de querer ganar dinero sino que simplemente dije bueno vamos a aprobar a ver qué tal y todo se fue dando de manera espontánea y poco a poco pues he ido innovando que es el tema que estamos tratando el día de hoy y con eso pues me he mantenido en estos meses Y dinos un poco bueno vi que estás en las redes sociales ¿Qué otro canal de venta tienes aparte de las redes sociales? Bueno otros canales de venta es por medio de utilizo lo que es el boca a boca también y los referidos cuando los clientes se sienten satisfechos por sus productos y además de eso también a mis amistades cercanas pues les oferto mis productos a mayoristas cuando realizo por ejemplo cajitas de bocaditos o bandejitas los oferto y pues bueno ahí por medio de esta forma también me hago conocer para que se llegue a más personas Angie y cuéntanos ¿cómo tratas de buscar tu innovación en tu emprendimiento? Sabemos que tu emprendimiento es un emprendimiento de comida ¿no? pero ¿cómo haces tú para buscar esa diferencia esa diferenciación con el resto de personas que también venden lo mismo? Bueno lo que yo en sí me diferencio bastante es que me gusta ofrecer mis productos súper frescos me gusta siempre hacerlo con dos días de anticipación o un día depende de cómo se realice el pedido del cliente también pues estoy también innovando cada 15 días o cada mes agregando a mi catálogo nuevos productos cosa que los clientes van viendo que voy ofreciendo nuevas variedades y ellos continúan y eso me alegra muchísimo cuando un cliente vuelve por tercera cuarta vez me llena de mucha satisfacción entonces me impulsa a seguir adelante y así mismo pues también innovar en contenidos al principio solamente pues con fotos videos pero ya ahora pues voy por ahí este que frase también agregando videos un poco de comedias y los memes también que estoy poco a poco y bueno espero ya más adelante poder hacer videos yo mismo saliendo con la marca de mi producto para tratar de humanizar mi marca que bueno Angie que tengas ese pensamiento porque definitivamente hay que humanizar la marca porque nos da respaldo y sobre todo estamos en en una pantalla por decirlo así y las personas quieren saber quién está detrás de esa página quién está detrás de esa pantalla entonces es muy importante y bueno vi que estás en Instagram en Facebook ¿cómo así decidiste por estas páginas? ¿cuál es tu público objetivo? bueno yo descubrí que mi público objetivo pues está más en Facebook y aquí es donde yo publico al igual que en Instagram también solo tengo esas dos redes sociales por las que me manejo pero en la que he tenido más digamos más clics más aceptación de pedidos y todas esas cosas ha sido por Facebook y de ahí pues hago una conversión de llevármelos a WhatsApp y tenerlos como armado mi cartera de clientes en la cual por medio de esta también publico y a veces doy solo promociones para ellos para los que ya han sido mis clientes hoy te felicito muchísimo sabes que esa es una de mis estrategias y siempre las comparto con mis alumnos usted tiene que llevar a su cliente o a su potencial cliente de WhatsApp porque ahí es donde conecta más porque las personas a veces que traten de ingresar a otra plataforma es decir a Instagram a Facebook les puede costar un poco más de tiempo en cambio en WhatsApp siempre van a ver sus estados así que es una forma de conectar con ellos y ya es un cliente que si lo tiene como contacto seguramente le va a comprar porque ahí ya hay una relación estrecha entonces te felicito porque tienes esa estrategia así es de hecho eso me ha ayudado bastante a tener confianza con el cliente hay clientes pues que a veces me cuentan que sí que voy a tener una ocasión especial en este mes y que les gustaría que yo sea parte de sus festividades con mis bocaditos y entonces ya me van diciendo poco a poco y así me van contando cosas y es súper bonito Angie cuéntanos ¿cómo podemos hacer pedidos de Angie bocaditos? dinos cómo podemos seguirte en tus redes sociales cómo podemos contactarnos contigo bueno nos pueden contactar por facebook como bocaditos de Angie también por instagram como bocaditos punto de punto Angie y también puedes por nuestro whatsapp que es 009 90 53 67 53 además ahí nos escriben directamente y nosotros le ofrecemos nuestro catálogo y por medio de este el cliente mismo puede cotizar sus productos y si pues ya el pedido es bastante grande nosotros siempre le ofrecemos lo que es la entrega gratis ah perfecto muy bien muy bien Angie bueno entonces en este momento vamos a hacer el sorteo para saber quién es nuestro ganador y nuestra ganadora donde la pregunta era cuáles son las alternativas de canales que existen deja bueno deja estuvo la la respuesta en todo hemos tomado todas las las respuestas de facebook y hemos considerado a todas las personas que escribieron bueno entonces vamos a hacer girar nuestra ruleta vamos a ver quién es el ganador o la ganadora Andrés muy bien Andrés muy bien gracias Andrés Andrés por estarnos por seguirnos y por tomar en cuenta todos los consejos que damos aquí en Hola Emprendedores bueno hasta aquí su programa Hola Emprendedores los esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo y creciendo juntos a través de la Google Línea Paxo Transmite una marca necesita tiempo y paciencia para crecer soy Elisa Aveiga mentora de marcas personales que tengan una linda tarde todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos soy María Paulina Brito directora de la incubadora de empresas de la universidad de Guayaquil muchísimas gracias a Angie a Hugo por acompañarnos el día de hoy y espero la próxima semana tener nuevos invitados muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde hasta luego chao 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 la buena línea presentó Hola Emprendedores te esperamos la próxima semana con más recomendaciones tips y consejos para que puedas impulsar tu negocio no te pierdas la próxima emisión de tu programa Hola Emprendedores brilla con tu marca personal a través de la web línea Faxo Transmite que me